Noticia de último momento. México refuerza la seguridad aérea con estas nuevas aeronaves de alta tecnología. En este vídeo te daremos una noticia reciente que anunció el presidente López Obrador, además de celebrar los avances importantes que están transformando el panorama de la aviación en nuestro país. Y es que hoy tenemos el gusto de comunicar que la Cuarta Transformación ha dado un paso al frente en el fortalecimiento de la seguridad aérea en México gracias a la incorporación de aeronaves de gran tecnología. La Cuarta Transformación y el presidente López Obrador están apostando por la innovación y el avance tecnológico. Este logro ha sido posible gracias al trabajo conjunto de diversas instituciones y especialistas en aviación, quienes han colaborado de cerca con el presidente para elevar los estándares y maximizar la seguridad en el espacio aéreo mexicano. En este vídeo exploraremos las capacidades avanzadas de estas nuevas aeronaves mexicanas, diseñadas para afrontar los desafíos y requisitos de la aviación moderna, además de proteger la seguridad de todos los ciudadanos en México. Con tecnología de punta en comunicación y aviación estas aeronaves están listas para responder de manera eficaz a cualquier situación y para asegurar la protección de pasajeros, tripulación y carga. Este avance representa un hito importante en el desarrollo de la aviación en México y en el gobierno de la Cuarta Transformación, que ya proyecta una imagen de confianza y seguridad ante la comunidad internacional. Además, posiciona a México como líder en la región en términos de innovación y avance en el sector aéreo. Varias potencias mundiales poseen sofisticado equipo aéreo destinado a asegurar su seguridad, listo para ser usado si la situación lo requiere. La tecnología aérea se utiliza en naciones tanto para fines defensivos como para monitorear o interceptar posibles amenazas en el espacio aéreo de forma ilegal. México no es la excepción. El presidente Andrés Manuel López Obrador, junto con el gobierno de la Cuarta Transformación, tiene como prioridad incrementar la seguridad del espacio aéreo mexicano. En su más reciente conferencia, la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, anunció con orgullo la llegada de una nueva flota de aeronaves especializadas para la Fuerza Aérea Mexicana. En este video analizaremos detalladamente estas modernas naves de combate adquiridas por la Cuarta Transformación como un compromiso del gobierno para asegurar la seguridad territorial. Este impresionante desarrollo tecnológico es el resultado del firme compromiso del presidente López Obrador de proteger a la población mexicana en estos tiempos, donde los constantes cambios geopolíticos amenazan la soberanía de los países. Hoy más que nunca, la inversión en defensa y seguridad aérea es crucial, ya que asegura que México mantenga la paz, algo que resulta muy atractivo para los inversionistas internacionales. Un ambiente seguro en una nación es vital para que México siga siendo un lugar atractivo para inversores de todas partes. Ante este panorama, el presidente ha instruido a la Guardia Nacional para que modernice su tecnología y adquiera el equipo necesario para defender a la ciudadanía. La reciente incorporación de drones de combate para enfrentar al crimen organizado ha sido motivo de celebración entre la población y ha impulsado al gobierno de la Cuarta Transformación a mejorar la seguridad aérea de México. Con un enfoque claro en incrementar la protección de los ciudadanos, el gobierno mexicano ha tomado medidas para adquirir aeronaves de última tecnología en un paso decisivo para combatir la delincuencia. Sin duda, la Cuarta Transformación ha marcado un cambio profundo en la administración de seguridad del país, priorizando el bienestar y la seguridad de las familias mexicanas. Por esta razón, el presidente López Obrador ha implementado un ambicioso programa de adquisición militar sin precedentes, destinado a reducir los índices de violencia y a garantizar la seguridad de todos los ciudadanos. Estamos presenciando una nueva era en la seguridad aérea de México, con la llegada de esta tecnología nunca antes vista en términos de aeronaves. Esta semana, México será testigo de un gran avance en la protección de su espacio aéreo, lo cual enorgullece a todos los mexicanos. Gracias al liderazgo y la determinación del presidente, México avanza hacia un futuro más seguro y mucho más próspero para todos. De hecho, recientemente el Senado, siguiendo instrucciones del presidente López Obrador, aprobó un proyecto denominado Ley de Protección del Espacio Aéreo Ultratecnológico, una reforma que autoriza a la Secretaría de Defensa Nacional a liderar la vigilancia y a emplear tecnología avanzada para neutralizar cualquier objeto no identificado que traspase el espacio aéreo mexicano. Bajo la dirección del presidente López Obrador, se ha establecido un claro compromiso con la defensa de la soberanía nacional. Además, en una de las últimas comunicaciones del exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López, antes de iniciar su campaña, se firmaron acuerdos con una empresa alemana, cinco empresas rusas y 80 empresas chinas. Estos acuerdos permitirán obtener drones de combate de alta tecnología para beneficio de los mexicanos. Estas medidas han dado lugar a la creación del Consejo de Vigilancia del Espacio Aéreo, el cual ha ordenado el desarrollo de un avión autónomo, fabricado totalmente en México, con el propósito de realizar tareas de vigilancia y proteger a la ciudadanía. La Secretaría de Marina, la Secretaría de Defensa Nacional, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional Mexicana recibirán equipo aéreo de última tecnología, gracias a una nueva colaboración entre instituciones gubernamentales, con el claro objetivo de asegurar la protección de todos los mexicanos. Con esto, el Espacio Aéreo de México se convertirá en uno de los más seguros de Latinoamérica, y el gobierno de la Cuarta Transformación ha demostrado un firme compromiso con la seguridad, realizando una inversión notable en aviones de combate y drones militares, que ahora formarán parte activa de la Fuerza Aérea Mexicana y la Guardia Nacional. Estas aeronaves de última tecnología permitirán interceptar aeronaves de origen desconocido y llevar a cabo misiones especiales para capturar a los criminales más buscados, contribuyendo así a reducir la delincuencia organizada que tanto ha afectado al país. Todo esto representa un avance importante en el espacio aéreo de México y en la lucha contra la corrupción. Nuestro país demuestra al mundo que está listo para proteger su espacio aéreo y su soberanía, con el propósito de salvaguardar a los sectores más vulnerables. La seguridad de la población mexicana es una prioridad constante para la Cuarta Transformación. Además, en un anuncio emocionante confirmado por el presidente López Obrador se ha oficializado la compra de una nueva flota de 72 aviones de combate alemanes que modernizarán significativamente la flota actual de la Fuerza Aérea Mexicana. Esta incorporación se consolidará para finales de este mes, reforzando la seguridad en México. Gracias a la excelente gestión del gobierno de la Cuarta Transformación y al liderazgo del presidente López Obrador, nuestro país está dando pasos gigantes en el fortalecimiento de su seguridad aérea con aeronaves de alta tecnología. En resumen, estos avances significativos en la seguridad aérea de México son motivo de orgullo y confianza para la población. Gracias a la visión del presidente, se ha logrado un avance considerable en la protección del espacio aéreo nacional y en la adquisición de aeronaves y drones de combate. La creación del Consejo de Vigilancia del Espacio Aéreo en México, además de la modernización de la flota de la Fuerza Aérea, son pruebas claras del compromiso del gobierno para garantizar nuestra seguridad. Estas acciones, sin lugar a dudas, han posicionado a México como líder en la región, proyectando una imagen de determinación ante cualquier amenaza que intente ingresaran a nuestro espacio aéreo. Hoy, la Cuarta Transformación ha dejado en claro que no escatimará en esfuerzos para proteger la seguridad de la nación. Es emocionante saber que México contará con la capacidad para interceptar aeronaves ilegales. Esta nueva era de innovación en defensa coloca a nuestro país en una posición de liderazgo y respeto en el ámbito aéreo. El compromiso del gobierno junto con empresas rusas y chinas nos está permitiendo alcanzar logros considerables. Sigamos avanzando junto con la Cuarta Transformación.